Lo primero es agradecer a la consejera y a todo su equipo lo bien que nos han recibido. Para nosotros era importante, para mí era importante tener este encuentro con la consejera por dos cuestiones fundamentales. Como le he contado, por un lado estamos intentando diseñar un sistema de dependencia canario que responda a las enormes dificultades que nos hemos encontrado para dejar ese vagón de cola en el que estamos y poder mejorar en tiempo récord y para eso parecía muy importante tener este encuentro porque Castilla-León tiene unos datos de dependencia desde luego envidiables para otras comunidades autónomas que todavía estamos lejos de alcanzar unos datos de los que podamos siquiera presumir. Por tanto, ver la organización de la dependencia en este territorio nos sirve para ver modelos, procesos, procedimientos que podamos incorporar en Canarias y que nos ayuden a ser más efectivos y más eficientes en la atención a las personas dependientes. Y por otro lado, como he dicho, estamos a punto de aprobar la nueva ley de servicios sociales de Canarias, una ley de nueva generación que espero que antes del verano entre en el Parlamento Canario y a la que continuará o seguirá la elaboración, el trabajo en el catálogo de prestaciones de servicios sociales que, como ha dicho la consejera, en esta comunidad tiene un aprobado y hace algunos años es el único catálogo que tenemos en España y, por tanto, el único catálogo de referencia para poder empezar a trabajar, si es posible, incluso antes de la aprobación de la ley para ir ganando tiempo. Este trabajo es un trabajo muy laborioso, muy consensuado y participado por todos los agentes sociales y, por tanto, no tenemos tiempo que perder. Y teníamos mucho interés en conocer de primera mano el catálogo, cómo se realizó, cómo se consensuó, cuáles fueron los pasos para ponernos nosotros también en marcha, incluso antes de aprobar la ley, empezar ya a diseñar el catálogo de prestaciones de servicios sociales de Canarias e intentar en la media lo posible adelantar en tiempo las tareas muy laboriosas que, como ya hemos podido conocer, suponen la elaboración de un trabajo tan complejo, pero, por otro lado, tan necesario para que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana tenga un mapa real de los recursos y de las posibilidades de atención que puede y que puede, que esperar, que tiene y que debe esperar de la administración pública. En su opinión, ahora, antes de que los datos de Castilla y León son envidiables, pero, en su opinión, ¿cuáles pueden ser los puntos fuertes los que les gustaría contar con ellos también, Canarias, que tengamos aquí en Castilla y León? Bueno, una de las cosas que nos resulta, me resulta más de interés es el acuerdo con los municipios, con los ayuntamientos alcanzados por la comunidad, que en el caso de Canarias no se hizo, no existe, para que los ayuntamientos puedan hacer toda la primera fase, la valoración, la resolución, la necesidad del dependiente que está en domicilio y dar de alta automáticamente en el sistema y prestarle el servicio o hacerle llegar la prestación económica que corresponda. En el caso de Canarias, todo pasa por el gobierno, todo tiene que pasar por la dirección general de atención a la dependencia del gobierno, con lo que es un cuello de botella de recepción de peticiones y de solicitudes que, por más y más personal que pongamos, no terminamos de resolver, si no somos capaces de repartir el trabajo entre las administraciones canarias y, en este caso, diseñar una arquitectura de nuestra dependencia en el que los ayuntamientos también sean valoradores, también tramiten el expediente de sus vecinos y los cabildos, que son los que gestionan los recursos residenciales, tramiten los expedientes de las personas que están en los centros. Con lo que todo el personal de la dirección general, trabajando con cabildos y con ayuntamientos, podríamos ser muchísimo más eficaces en la respuesta a las personas dependientes. Ahora tenemos que ver cómo orquestamos, estamos viendo los decretos, las resoluciones de la comunidad con las que se han dado esas competencias, esas delegaciones, a ver si en nuestra autonomía es posible también hacer un sistema similar y desarrollar los mismos decretos e incorporar a esas administraciones a la valoración, a la resolución del grado y también al PIA, al que tiene derecho el ciudadano, esté en domicilio o esté en un centro. Muy bien, pues muchas gracias, muy amables. Gracias.